Voy a hacer todo el challenge, viene En ese pueblo de ella, nunca más será más feliz Pero lo que tú hiciste, es un mismo peado Y viene, vuelve a hacer traición ya Royce, I nominate you to board this challenge Bobby Yo me lo dijiste, que pensaron que cualquier vida existe Amor es normaliza, yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Viene, un, dos Me mandaron una canta mujer Y yo la recibí, la quise leer Porque allí comprendí, que tú me refirí Y gracias a eso hacen glores de ti Yo lo puedo decir Y me voy a enloquecer Que tú me irías por él Y yo moriré Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video